¿Qué hace la banda? Yo soy Martín Juárez y soy el chofer del Papá Pitufo y esto es Training Truck. ¿Qué hace la banda? Muy buenas a todos. Aquí estamos en una nueva edición de Training Truck. Hoy voy a saludar a todos los suscriptores, amigos, de una manera muy particular, como si fuera una radio. Y le vamos a poner de nombre El Cascote Loco. Voy a empezar a saludar a toda la gente linda que escribió en los comentarios, desde el comienzo hasta el fin, pero de 10 en 10. Así que vamos con los primeros. Saludo muy especial para Juan Eduardo Volker, Alejandro Yam, David Moya, Johnny Galeán, Carlos Rossier, Matías Ramos, Juan Marcelo Jiménez, Sergio Jalil, Leti Formoso, María Paulusio. Besos grandes para todos. Saludos para Jiménez Ramón, Santiago Robledo, Ángel Cachero, Franco Felipe, Marcello Pintore, Luciano Guzmán, Danzolo Arias, José Luis Salvatierra, Omar Belmonte, Emanuel Elcaqui, Adrián Carnevale. Y seguimos transmitiendo saludos para Marea Alta, Dardo Ponce, Miguel Grauner, José Abayay, Lucas Mendoza, Alejandro Mann, Rubén Cano, Javier Lombardo, José García, Alfredo Almazán. Ya estamos llegando acá al Parque Industrial, así que me voy a encontrar con mi amigo David Moya. Vamos a compartir con mi amigo, vamos a pasar el día. Juancito. No quiso comer lo que yo había traído a un menú, no quiso comer. Un amigazo, Juancito, un amigazo. Acordate que tengo que le quitame esa, ahí lo dejo frente al público que no quería comer. No quería comer, no quiso recibir la comida, no quiso comer Juancito, así que bueno, vamos a ir que la próxima, un viajecito para corrientes, misiones, cualquier lado. No, vamos a ir con David, de gira. Dante, Juan. Bueno, casi la banda, ya hemos cargado, así que nos vamos de viaje a Jujuy. Hay que sacar la escuña. Justo me corté el dedo. Me acuerde que es el alcohol. ¿Qué hace la banda? Acá estoy saliendo ya de Bursaco. Rumbo, Jujuy. Hermoso, Diech. Qué lindo, Diech. Me va a comprar ese avión. Mi vida. Y esto es... Y aquí continuamos con la transmisión del Cascote Loco, segunda edición. Vamos a seguir con los saludos. Un saludo muy especial para Martín Píriz, Ángela Peralta, Pedro Guzmán, Fernando Roldán, Aldo Antonio Ferreira, María Heidenrich, Chirola Garnica. Para el Centro Evangelítico, Mateo Suárez, Miguel Ángel Acosta. Saludos muy especiales para Mario Ciarimboli, Paulo César, César Daniel Álvarez, Claudia Diegues, Diego Vega, Marcelo Figueroa, Sebastián Pinto Solís, Juan Carlos Herrera, Humberto Segovia, Damián Ruiz, Dardo Rafael Oliveira. Esto es el Cascote Loco. Hermosa tarde de congestión acá en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo, me encanta Buenos Aires. Y acá seguimos con la transmisión del Cascote Loco. Vamos con los últimos saludos para Aventuras con Pato, Pablo de Transporte Pérez Hermanos, Jesús Caucota, Anaí Arias, Fernet 73 CJS, Facundo Rebeco, Javier Corradini, Héctor Carabajal, Marcelo Cepeda, Denis Candia, Gustavo Alfonso, Gabriel de Gracia, Fernán Albornoz. Así que espero les haya gustado esta radio y nos estaremos viendo muy pronto. Yo te dejo tanto, tanto amor que ahora. Los buenos momentos hay que fabricarlos, porque los malos llegan solos. ¿Qué hace la banda? Buenas, buenas. Me tiré a dormir a la salada y cuando salí me di con que no podía seguir camino. Tengo que desviar, ir por la autopista Rosario Santa Fe. O sea, cerodino y salir a Totora. Así que hacia allá vamos. Un saludo muy especial para Roberto Recouso y para Sergio Romero. Así que en directo a Jujuy. Cerodino es una comuna del departamento Iriondo, situada en la provincia de Santa Fe. Fue fundada en el año 1886 por Pedro Alejo Cerodino, un inmigrante suizo como consecuencia de la extensión de las líneas férrea y la necesidad del transporte de cereales. ¿Qué tal, cojo? Vamos. 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 La verdad que es lindo para correr acá en Totora. Miren eso. Así que me ha hecho dar ganas de hacer ejercicio. No, 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 no. Bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir viajando. Como dijo una vuelta un ex patrón mío cuando era chico. Más trabajo y menos pli pli. No, 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 no. Acá vamos a hacer una paradita Se está queriendo alargar el agua Cayeron un par de gotitas Estoy en Rosario de la Frontera Anoche se me jodió el problema del eje neumático De este eje Levantó temperatura Se está quemando la grasa de adentro Voy a subir a Salta Y mañana temprano Hago arreglar ese rulemán Hago cambiar De paso vemos que es lo que pasó Y de ahí sigo viaje Hago hoy Acabo de llegar a... General Güemes Voy a comprar algo para comer Acá hacemos pollo bien rico Hola, amigazo Buena, ma Qué bueno Riquísimo Vendeme... Una porción, ¿puede ser? ¿Una porción, querés? Sí, con arrocitos Y dos empanaditas de... De carne No Pongo líquido cuando pongo Está lindo el calorcito Espectacular Espectacular Me vine hasta la vinería y no era ahí Así que me... Me tengo que ir allá A la colectora Arriba Cerca del... De la Millennium Tranquipiola Miren Retrojirito Retrojirito Miren Motor in the North Yo tuve uno de estos Pero color azul Este tiene dual de atrás La mía La tenía con llantas deportivas De la Ford Ranger Le van la distribución De cinco agujeros ¿Qué hace la banda? Acá estoy en Jujuy No llegué a descargar las tarimas Así que Tuve que quedarme Acá en Palpalá Me vine ahora A ver a mi hermana Ella tiene acá un Un tipo Sandwichería así Que se llama ¿Qué pido? Así que Voy a ver qué pido Hay que poner ese facherito Acá estamos en Jujuy Me voy a comer Estoy en la Admirante Brown Al 1700 Al 1700 No vienes hoy Domingo ¿Viste? Y entonces Agarse y Ahí le presento a mi hermana Oye mi hermanita Norma Bueno gente linda La verdad que un hermoso viaje Espero lo hayan disfrutado Así como lo disfrute yo Y acá le dejo Con algo gracioso De mi amigo Martín Juárez Cuando estaba grabando La escena que le pedí Para el comienzo Ya se la banda Yo soy Martín Juárez Soy el papá de Yo soy Martín Juárez Yo soy Martín Juárez Yo soy Martín Juárez